Dato curioso, Nari Stevens fue una de las pioneras en descubrir la base cromosómica del sexo. Nació el 7 de julio de 1861 en Cavendish, Vermont. Imaginen eso, una mujer brillante en una época en la que pocas mujeres tenían acceso a la educación superior. Pero Nettie no dejó que eso la detuviera. Estudió en la Westfield Normal School y luego en el recién establecido Brentmore College, donde se doctoró en 1903. Después de su graduación, trabajó en varios laboratorios, incluyendo el de Thomas Hunt Morgan, un gigante de la genética. A principios del siglo XX, la comunidad científica estaba en plena investigación sobre cómo se determinaba el sexo en los organismos. Nettie Stevens tomó el desafío y comenzó a trabajar con la mosca de la fruta y el escarabajo. Fue entonces cuando hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de la genética, observó que las células de los machos y las hembras tenían diferentes combinaciones de cromosomas. En los machos, identificó un pequeño cromosoma, que hoy conocemos como el cromosoma Y, emparejado con uno más grande, el cromosoma X. En las hembras, vio que había dos cromosomas grandes, X y X. Esta diferencia, según concluyó Nettie Stevens, era la clave para determinar el sexo. Impresionante, ¿verdad? Su trabajo ayudó a establecer que los cromosomas portan información genética crucial y desempeñan un papel fundamental en la determinación del sexo. Sin embargo, Nettie no recibió en vida todo el reconocimiento que merecía. Su descubrimiento también fue atribuido a Edmund Beecher Wilson, quien hizo observaciones similares de manera independiente. Pero es importante recordar que fue Nettie quien demostró de manera concluyente el papel de los cromosomas en la determinación del sexo. Aunque su carrera fue corta debido a su muerte prematura por cáncer de mama el 4 de mayo de 1912, a la edad de 50 años, su legado ha perdurado. Hoy celebramos a Nettie Stevens como una pionera en genética, cuyo trabajo estableció las bases para muchos de los avances posteriores en biología y genética. Su vida y trabajo siguen siendo una fuente de inspiración, especialmente para las mujeres en la ciencia. Gracias por ver nuestros videos, síguenos y comparte para ver más videos del Rincón de la Curiosidad.